Estabas trabajando, se te metió un tipo en el negocio desnudo, ¿qué pasó? Sí, la verdad sí, me sorprendió también porque imagínate, a la mañana encontrarte una persona desnuda corriendo a la calle en medio inusual, ¿no? Bueno, ¿ingresa al negocio y qué hace? No, no, bueno, ingresó, hizo un... ¿Lo agarraste a la puerta vos? Sí, lo agarré a la puerta y tiró una piña, bueno, yo también, se dio un poquito y bueno, lo saqué. ¿Él te quiere pegar a vos? Sí, entró tirando, sí. ¿Entró tirando qué, piña? Piña, sí. ¿Se entendía algo de lo que decía? No, no, decía ayuda, estaba, ahí estaba totalmente... Dado vueltas, sí. ¿Y vos qué hiciste en ese momento? ¿Cuándo te quiere pegar? No, lo cogí, le pegué un poquito ahí, bueno, lo pegé. Claro, lo tuviste que sacar con una piña de acá de tu negocio. Tengo a mi dos hijas adentro, o sea, tengo la bebé y la mamá grande, si quiere. ¿Hija de qué edad? Un año y trece años. Sí, puede pasar cualquier cosa si el tipo entra. Menos mal que lo pudiste ver, ¿vos venías viendo que venía caminando o...? No, yo estaba por salir justo a fumar un cigarrillo. ¿Y lo ve que llega corriendo? Sí, viene corriendo, sí. Claro, se te cruza porque viene metiéndose en todos los locales que puede. Exacto, sí, algo así. Bueno, recién termina tirando a la pobre mujer en moto, ¿no? Sí, sí, yo lo seguí también porque pasó un hombre que me dijo que lo ayude y bueno, ya que estaba lo seguí para pararlo ahí. Una locura. Porque no sabía si podía hacer algo algo. Claro, vos participaste también en la detención. Sí, fui hasta ahí nomás y ya cuando vi la policía ya me volví. Ahora, como te decía recién, una locura lo que pasó. Sí, sí. No se puede creer estas cosas. ¿Estás bien? Sí, sí, todo tranquilo. La familia asustada. No, menos mal que no lo vieron. No lo vieron. Estaba justo sentada atrás del mostrador así que por suerte no lo vio mi hija más grande así que no pasó nada. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre y apellido? Julio, Julio Dominguez. Gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes.